¡Suscríbete! 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 Los dos días se los recuerdo Preferente $4,400 Y general $2,000 Que no se lo pierdan No se lo pierdan En la fase 1 $2,400 En la preventa 1 $4,800 Preferente General $2,800 Preventa 3 Tendrá un costo de $5,200 Preferente Y general 3,200 Preventa 3 5,600 Preferente y general 3,600, preventa 4 La última Es de 6,000 pesos El preferente y general 4,000 pesos para que no se lo pierdan Y vamos a agotar Primero esos abonos, vamos a demostrar Que la gente de México agota los abonos Y apoyamos a los verdaderos Festivales Y van a ver Que el tío los va a escuchar Así que aquí en los comentarios Comenten porque la mera verdad Les puedo decir y asegurar Que el tío Mira todos los que distribuimos Este contenido Este material para ustedes Y de ustedes Y quiero mandarle un gran saludo al tío Que se que me está mirando Porque tiene los ojos en todos lados La otra vez me mandó saludos Y les mando saludos a ustedes La mera verdad Este tío es un loquillo Y va a venir con todo Yo estoy pensando en una banda Super chingona Por eso los precios Por eso yo no me quejo de los precios banda Porque si el tío está evolucionando A aumentar los precios Es por el lugar Y porque nos va a traer Chingonas bandas Como siempre banda Como se dice hay que evolucionar Y el tío está evolucionando A pasos agigantados Y ahí les va Cuando ya agotemos los abonos Ahora si van a aventar La fase general Para todos ustedes Día 1 General Preventa 1600 Preventa 2800 Preventa 3000 Preventa 4000 2200 2200 Esa es la Preventa 4 Día 2 General Preventa 1600 Preventa 2800 Preventa 3000 2000 Y Preventa 2400 2200 Para que compren sus boletos banda Los invitamos al México Metal Fest En su séptima edición Este próximo 10 y 11 de noviembre Si nos estás viendo Días antes del festival Disfrútalo Si nos estás viendo En el año 2022 Ve por tus boletos Ve por tus boletos Porque este cartel será épico Y recuerda Que el tío México Metal Fest Te está viendo Y te está leyendo también Y escribe aquí En los comentarios banda Escriban 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 Van a ver Que el tío Les va a hacer caso Que bandas quieres En la séptima edición Del México Metal Fest Yo Ahí les va Para que vean Que el tío Si nos apoya Si nos escucha En la séptima edición Yo quiero a A A A A A King Diamond Y a que me traigas tío La mera verdad El cartel que me pongas Soy feliz Como una lombriz Así que Vámonos A donde Al México Metal Fest Este próximo día 11 de noviembre Y no importa la hora No importa el día El tío México Metal Fest Siempre te va a estar escuchando Hasta la próxima Y nos despedimos Con el grito de batalla Para el metal no se hace Se Nace Hasta la próxima Soy tu amigo y servidor Freddy Metal Show Y como dice Nuestro buen amigo Y hermano Hugo Sabinovich A TANGANA ELIMINATE ¡Suscríbete!